¡Bravo! Sin ti me he convertido en un botón El payaso del salón Lento cuando llego de arte Yo que privado y vencedor Ganaba en el amor Me diste a quemarte Yo le diría al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de travesista en un hilito Y rezaré por la arrogancia tu lo admito Yo le diría a mi alma que votara Que no te amara y se rió en mi cara No valore tu amor y me sentí triste Todos los hombres lloran hasta super mal Y uno v schedule de verdad Tú te vas y yo he quedado Estoy a vela, ya no cierro los ojos Colgando en un hielito sin coco